Esto me pasó a mí, ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste, entonces comprendí que nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor, como borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí. Mi corazón sintió querer, perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi, como salir del laberinto en que camino, si no me das ya más tu mano para andar, como aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sentí mi corazón, temblar de la emoción, ayer cuando pasaste, y te quise decir, mil cosas sin hablar, pero no me miraste. Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor, como borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí. Mi corazón sintió querer, perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi, como salir del laberinto en que camino, si no me das ya más tu mano para andar, como aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar. Como borrar, como borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí. Mi corazón sintió querer, perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi, como borrar aquellas páginas del alma. La 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 la, ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste, entonces comprendí que nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste, y me quedé en el bar, llorando por tu amor, llorando por tu amor. Como borrar aquellas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí. Mi corazón perdió la calma, la la la, Diosito lindo, abundancia de salud, amor, dinero, trabajo, soles, dólares, euros, para mis seres amados, mi gorrito, Diosito, licitazo, vivimia. Yo, Jason, Steffi, para mis seguidores, mis fans, y me lectó todo el mundo. Gracias, Diosito lindo, gracias, estoy como una cotorra, una lora. No te quiero mucho, te necesito, Diosito lindo.